Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET Core que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en este video vamos a pasar a lo que corresponde a la parte práctica Vamos a trabajar en un primer momento, creando nuestra primera aplicación, Hola Mundo utilizando la línea de comandos, el símbolo del sistema o lo que es el click, lo que te explique en videos previos, en los dos primeros videos Para ello vas a necesitar dos herramientas Yo tengo instalado el Visual Studio, como te dije, el Visual Studio 2017 Ok, que ya trae integrado el NetCore, en este caso el NetCore 2.1 pero bueno aquí puedes trabajar con 2.1 o 2.2 En este caso aquí te traje a la página donde puedes descargar el .NET Core Vas a necesitar para construir aplicaciones el SDK En el caso de Windows, pero como te das cuenta ¿Verdad? Aquí necesitas dos herramientas En realidad necesitas dos herramientas, que serían el SDK del .NET Core y necesitarías el editor, en este caso Visual Studio Code Porque vamos a trabajar desde la línea de comando como una aplicación que se hace en NPM Nota Cibernauta que aquí, este es un código abierto Un código, no abierto, un código libre, sí Que puedes correr multiplataforma En este caso Windows, Linux, Mac OS Y bueno, tenemos aquí para descargar también Docker, como te dije También deberías descargar tu versión de Visual Studio Code Que está disponible para Windows, para Linux y para Mac Ok, entonces bueno, estas son las dos herramientas para crear nuestro proyecto Hola Mundo En mi caso, como ya tengo instalado el Visual Studio 2017 Que trae el ASP.NET Core 2.1 por defecto Podemos entonces revisar si está instalado el .NET Core con el siguiente comando Mira a ver, .NET, así, .NET Y le das a Enter Si te aparece, esta ayuda significa, ok, que está correctamente instalado Si quiero ver la versión, por ejemplo, .NET Siempre vas a tener que colocar .NET Info Entonces aquí te das cuenta De que tengo el ASP.NET Core 2.1 Que como te dije, es el que viene por defecto Con la instalación de Visual Studio 2017 Pero desde esta página puedes instalar Y descargar Para posterior instalación El .NET Core 2.2 En este caso vamos a trabajar con el que ya tengo Que es el .NET Core 2.1.2 Muy bien También tengo una versión de Visual Studio Code Que es la que vengo utilizando desde hace algunos meses Y que también me va a servir Para este primer proyecto Ok, porque luego vamos a trabajar Con el Visual Studio Completamente desde dentro del Visual Studio En este primer ejemplo de Hola Mundo Vamos a trabajar Con la línea de comandos Para que te familiarices Y veas las semejanzas que hay Entre la programación Con ASP.NET Core Y las demás herramientas Como te dije Por ejemplo Node.js Para Javascript Muy bien Entonces Para ejecutar el Visual Studio Code Colocamos .code No Code. Así Code. Perfecto Y estamos en el directorio Users Javier Jesús Quiere decir Que Esa es mi carpeta De los usuarios Y mis documentos Entonces Aquí debo tener La parte de corresponde Aquí da la Bienvenida Vamos a irle dando acá Cerrar A ciertos mensajes Y te vas a dar cuenta Aquí Cibernauta Que tenemos Vamos a ver aquí Los más recientes Bueno Aquí está Cursos Carlos Cursos Delphi Web Tableros React Ok Bueno Los cursos que estábamos haciendo En meses pasados Vamos a hacer lo siguiente Cibernauta Vámonos aquí A la parte De las extensiones Y en las extensiones Vamos a colocar C Sharp Así C Sharp Y él me va a salir C Sharp For Visual Studio Code Entonces Esta es una extensión Que debemos Instalar Para crear Nuestras aplicaciones Desde El Visual Studio Code Vamos a darle entonces Aquí A instalar Aquí nota Que se está instalando Muy bien Entonces Él va a pasar A realizar La instalación De lo que descargó Son 22 Megas Aproximadamente Vamos a esperar Que él instale Nota que él aquí Me da el mensaje 16% Está descargando Bien Aquí vemos entonces Que ya descargó E instaló Lo que es El paquete OmniSharp For Windows Y ahora Está instalando El .NET Core Debugger 41 Megas Más Vamos a esperar Un poquito más Ya va por 75% Terminó Terminó de descargar Y bueno Se instaló Con éxito La extensión De C Sharp Para Visual Studio Code Ahora vamos a pasar Cybernauta A crear O a instalar O a instalar Las extensiones Aquí tenemos C Sharp Extensions Vamos a dejarle aquí Que vaya instalando Aquí podemos ver Las características Esto es para trabajar El C Sharp Utilizando El Visual Studio Code Ok Entonces aquí vemos De que Se ha Reestablecido Acá Debe ser por la Misma versión Que no la he actualizado Del Visual Studio Code Pero si quieres Baja la versión Más reciente Para que no tenga Este tipo de inconvenientes Aquí El Automáticamente Se Reestableció Para lo que es El Uso Del ASP.NET Core En El navegador Google Chrome Entonces vamos a darle aquí A recargar Mira ve Aquí dice que hay una actualización Disponible Y la de 64 bits Entonces esto tengo yo Que actualizar Cibernaut Acá git No ha encontrado Perfecto Pero entonces aquí tenemos Entre las extensiones Que estamos utilizando Ya de cursos previos Tenemos ya A C Sharp Y tenemos A C Sharp Extensions Vamos a continuar Con nuestro curso En el video Número 4 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces De esta serie 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 Gracias por ver el video.